El Clash de Castle me hizo querer tropear WWE y verme AEW, lo que le hicieron a AJ Styles y a Chad Gable no se la ha perdonado. ¿Qué le pasó al Mega? Creo que hubo problemas, pero Robbras ya los ha solucionado y si no los ha solucionado, los solucionará. Estoy trabajando en el capítulo de Sesakoi, ya casi terminamos. ¿Cómo tú subtitulas a Sesakoi? O sea, ¿qué cojones? ¿Qué es esto, a carcito servidito? No sé, el GIF de Peripán saltando. Está resubido ya lo que mataron desde ayer, ¿viste? Es que el amo Roberto lo tiene todo. Y seguro que tiene siete discos duros con todas las reacciones. ¿Estás guapo hoy, Dark? ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Aunque aún no me opero lo evidente. ¿Cómo se cargaron en los locales haciéndolos perder? A ver, honestamente, confía que sé usar un disco duro. Realmente no es tan difícil, o sea, un disco duro, tengo aquí uno, aquí está todo el CP, básicamente lo conectas al ordenador, copias los archivos ahí y pues ahí queda. Además de lo evidente, ¿cómo vas con eso? Que ya sabemos. No, era un chiste de que en Sasakoi subcontratan a cualquier weón para animar. Ah, claro, ya casi lo terminamos. Joder, qué fácil suena. Pues sí, copias y pegas los archivos y ya está. ¿Te dejarás crecer el pelo? Creo que lo voy a dejar así. No lo voy a tener tan largo como hace un par de años que lo tenía como hasta los hombros. No, creo que lo voy a dejar así. Ahí tienes ese manga de Ilia. ¿Cuál de todos? Salva tiene un disco duro más grande que el tuyo. Literalmente el público escucharon el evento. Ah, lo que iba a decir, si hubieran ganado todos los escoceses también nos quejaríamos. O sea, si hubieran ganado las brujitas Piper y Drew, habríamos dicho, el Warge sería el primero en quejarse. Diría, ah, puto Triple H, solo quiere que ganen los locales para que esté contenta la gente, jaja, vaya puta mierda. Lo que está clarísimo que se hubiera quejado también. Pero bueno, dos de tres, yo creo. Las brujitas se hicieron bien en ganar. Y luego yo creo que Piper o Drew tenía que ganar uno de los dos. Porque, bueno, también eran como los que más fans tenían. De hecho, le hubiera encantado. He visto que Coupé reaccionó a uno de tus clips. Creo que le gustaste, o menos le hiciste gracia. No sé quién es Coupé. Pero bueno, si le hizo gracia mi clip, pues me alegro y gracias. A mí me gustaron los resultados de los locales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!